Hola, jodios por cul y sabré del mundo, de la entera de la vida, pu-pu-pu-pum-pum. Otro día, ahora vamos a comentar el capítulo número 8 de la carrera de travestis de la Rupaula a Estados Unidos. Entonces, las chiquillas vuelven a la workroom, devastation de que se fuere la larri, la primera que cayó del círculo de las ganadoras. Están todas así comentando un poco, de igual, se va una ganadora, no sé qué, no sé cuánto, bueno, da igual, cosas que hablan siempre, cada vez que se va alguien, que repiten en bucle. Esta nueva semana tienen que afrontar un nuevo rússica, en este caso dedicado a las redes sociales, y ellas tendrían que asignarse los roles. Por un lado tenemos, por ejemplo, Yudica, que me ha parecido fantasía, que se ha plantado, y ella ha cogido su rol que quería sobre el Twitter, en plan, no pienso renunciar a este rol, porque la otra vez lo hice, y la jodida de Olivia tuvo un weird, y yo me fui para el bottom. Entonces, no voy a actuar otra vez la tonta. Rosé y Denali han estado también luchando por un rol, el rol principal de Foxy, que era como la chica tonta, que no, bueno, tampoco sé qué hacía, pero era como la protagonista, en verdad. Y bueno, pues eso, todas están así peleando un poquito, que yo quiero este rol, que yo soy la cantaora, yo soy imagen, tú eres de Cayola, no sé, cosas que hablan siempre. Me ha gustado este capítulo, me ha reconciliado un poquito con la temporada, porque hemos visto a chicas que normalmente son decoradas, como Denali, Rosé y Yudica, tienen voz, hablan, salen, todo guay, y ha rebajado un poquito la presencia de Candy, que eso pues también está bien, se agradece la verdad, porque yo estoy hasta el coño de ver a Candy hasta la sopa, colándose en los confesiones de las compañeras. Solamente hay una, es como en Orphan Black, que todos los papeles hacía Tatiana Maslany, pues lo mismo, pero en estos son Candy Muse. Entonces, han tenido una visita virtual de Anne Hathaway, que a mí me encanta esa señora, bueno, tampoco es que sea hiper mega fan, pero yo claro, yo como muchas la descubrimos en Princesa por Sorpresa, Princess Diaries en Estados Unidos y el Mundo, bueno, yo encantado con esa señora, fantasía, me encanta, ella es defensora de los derechos LGTBIQ+, Un Sueño, vamos. Y nada, han tenido grabaciones con Michelle Visage, que ahora ella es la nueva toadra del programa, yo creo, y luego con Jamal Sims, haciendo coreografías, esas cosas, los típicos estragas, de que alguna canta como la mierda, por ejemplo, Simón, la pobrecita, mucho rollo, pero luego cantando, se hacía pequeñita, y cantaba como un camionero, la jodía por culo, y luego bailando, Yutica, pues tiene los pies izquierdos, la típica como el culo, la pobre, pero la amo. Lo que es el reto en sí, pues mira, como musical, tampoco me ha, por los musicales que hacen, tampoco me suelen encantar mucho, las cosas como son, pero bueno, las he visto bastante apañadas, Rosé ha estado en un sueño, Yutica, la verdad que para tener un verso tan difícil como Teniña y tal, se ha desenvuelto bastante bien, Elliot con dos tetas, bastante apañada, me ha gustado la imagen que traía, no parecía a ella, me ha parecido un sueño, Simón, muy baja de energía, la elección de colores de peluca, outfit con las gafas de sol puesta, estaba como en plan, vamos a hacerlo porque toca, pero no me apetece una mierda, estaba muy sosa. Candy Muse, desastre, con la peluca que le tapaba toda la cara, que ha intentado hacer un womanizer de Britney, que ella, entiendo que hacía como LinkedIn o algo así parecido, porque era de trabajo, horroroso, como se, no sé, todo bastante mal, le he visto a la chiquilla, Olivia Lax, que la pobre, el outfit, horroroso, sudando como una desgracia, que tenía la camiseta sudada por todos lados, Tina, la verdad que como maestra de ceremonias no me ha parecido mal, la verdad, sí que le han criticado que a veces dejó de hacer lip sin proponerse a bailar, pero no creo que eso fuera suficiente como para bajarla, no lo sé. Y luego teníamos a los bot rusos, creo que no me deja nadie así, los bot rusos, Gotmik y Denali, la verdad, bastante apañadas, que hagan una girl band con Katia y hagan gira por el mundo, me ha gustado bastante la energía que han desprendido, lo bien congeniadas que estaban ellas dos, me ha gustado también por el hecho de ver la gente del círculo de las Winner con las del Porcho, que no se note tanto el favoritismo de RuPaula por ellas, que ya es muy obvio. Y en cuanto a la runway tenemos color amarillo, porque en cada temporada siempre tenemos un color, en esta ha tocado el color amarillo, así que vamos a comentar los looks. Ya es por culo, comenzamos con Tina Barner, que va a ir representando un taxi, es la primera vez que puedo decir que veo a esta mujer guapa, me gusta como se ha maquillado, me gusta la peluca, me gusta como ha ejecutado el traje, que lleva amarillo, pero gracias a Dios no lleva rojo, ni lleva naranja, o sea que gracias, me ha gustado mucho este look. Olivia Lax como un rollo muy clásico, con los pompones esos que lleva, amarillos, me ha parecido correcto, tampoco me ha gustado mucho, porque es así un rollo muy payan, el peinado está chulo, pero no sé, tiene como ese rollo old school, que no me gusta mucho, pero bueno, ha estado correcta, ha servido la categoría, sin más. Simone lo siento mucho, se me ha desinflado ya, me aburre mucho lo que propone, siempre es el mismo tipo de siluetas, lo vende todo igual, el traje sí está bonito, pero es que al final, siempre va medio en bolas, no le dicen nada, otras repiten lo mismo dos veces, y ya las están crucificando, que sí que ya son sueños maravillosas, sí, pero es que, no sé, creo como que me da la sensación que ya ha llegado a su tope, y ya no puede dar más de sí. Yutica, pues como una señora así como muy medieval, la verdad que el look no me gusta mucho, agradezco que sea algo diferente, porque esta señora te da una silueta, y una historia diferente en cada runway, pero el look así, así como rollo crochet parece, puede ser, ¿lo estoy mal? Bueno, no sé, que parece hecho con manteles y servilletas, no me gusta mucho, pero eso, agradezco el esfuerzo que ha dedicado la chiquilla, y haga lo que haga, aunque haga una mierda, la voy a amar y agradecer. Candy Muse con un look que dice que está esperado en Lemonade de Beyoncé, no sigo activamente a Beyoncé, entonces no puedo decir si está bien o está mal hecho, pero no me gusta como le queda, no me gusta el make-up, la peluca está bonita, eso sí, me gustan los vuelos, pero le hace un poco croquetilla, no, no me ha gustado nada el look, creo que no le favorece mucho, se perdía entre todos los volantes, y el maquillaje, no, fatal. Elliot con dos tetas nos ha servido Taxi también, pero versión putífica, ha estado guay, ha estado correcto, sin más, la ha vendido bien, estaba chulo, pero claro, después de ver un taxi, ver otro, pues tampoco te aportará gran cosa, pero bueno, es muy gracia el rollo de ella, de pantalones y chaquetilla, bien, sin más, correcto. Rosé vendiéndonos aquí, la máscara, que además con los focos, se le hace en color anaranjado, en la ropa, el traje está chulo, está guay, así rollo un poco, entre costume y camping, glam, una mezcla ahí, está como un poco en el límite de ambos, me ha gustado, la verdad que la he visto bastante jodida por culo, bastante fantasía, empiezo a amar a Rosé, ya lo dije, y me ha gustado. En Agly, sirviendo, no es una pitón, medusa, me gusta la figura que le hace, la veo bastante diferente a las opciones de otras que han traído, está chulo, el make-up on point, no es a lo mejor de los mejores looks que hemos visto de ella en la pasarela, pero la verdad que está bastante bien, y por fin la han puesto en el top, y la han sacado un poco de la zona safe, que ya era para cabrearse. Got Me, como un dummy de estos, que por fin he aprendido cómo se llama, de los muñecos estos que ponen para probar la eficacia, de los sistemas de protección de los coches, fantasía, look on point, maquillaje on point, ya se sabe, luego decían que era de Marco Marco, que esta mujer se lo coge Marco Marco, se habrán deudado con un crédito de la caixa, no lo sé, pero bueno, está chulo. Ru Paula y sus amigas ardill... ay, coño, se me ha enredado esta mierda. Ru Paula y las amigas ardillosas determinan que gana Rosé, el Charlie me parece más que correcto, se le ha currado mucho, ya era el momento de que le reconocieran algo a esta señora, ha llegado más lejos que la pobre Jan, Jan estará en plan, en su casa, arañándose el coño por dentro, en plan, no puede ser, a mí me hicieron el robo descomunal, y a esta se lo aprueban, pues sí. Pero bueno, fantasía Rosé, la amo. Por otro lado, en el bottom, que las tres peores han sido Tina, Simón y Candy, y finalmente al bottom se van Candy y Simón, y han tenido un lipsync para mí de los más olvidables, Candy quizás sí que le ponía intención y ganas, pero lo que salía era un poco churro, Simón la he visto muy apagada, muy como, me aburre estar aquí un poco, como venga, hago cuatro pasitos, pero no la he visto intención, no la he visto ganas, RuPaul dice que se queda Simón, y cuando Candy se está marchando, yo pensaba que le iba a decir, espera, recoge tus margaritas que se han caído, pero no, RuPaul va más allá, y le dice que se quede, que no está preparada para que se vaya, y ahí yo me he dado el cabreo monumental, porque será la única que quiere que se quede, me ha parecido un robo, que consideren el lipsync que han dado, como un double shantay, cuando no ha sido la gran cosa, ninguna, me ha parecido que ha tenido como mucha intención, de quedarse, ha sido un bastante churro, no me han aportado nada, no ha sido como esos grandes lipsync, que hemos visto en otras ocasiones, como por ejemplo, Alisa contra Roxy Andrews, incluso Yurika y Cameron Michaels, me ha parecido de risa, que consideré eso un double shantay, simplemente porque quiere mantener hasta las dos, hasta la final, y no sabe cómo inventarlo, ha traído esto para dar drama, para alargar capítulos, pero realmente como lipsync, para que se queden las dos, para mí lo siento mucho, pero no lo ha sido, y nada, no sé si es verdad o no, pero dicen que esta semana no va a haber capítulo, que va a haber un especial de coronavirus, así alargaron un poco más el show, lo tenemos hasta agosto de 2035, y nada, joyas por culo, tampoco ya habláis a habla, porque como grabo los dos vídeos el mismo día, y tampoco me apaño, pues es lo que hay, espero que os haya gustado el vídeo, darle amor, like, compartir esas cosas, os mando muchos besos, os amo fuerte, y nada, pues es la gracia, también un día tenéis un vídeo mido de 30 minutos, otro día de 8, así vamos compensando, y nada, os mando todo el amor del mundo, que estéis todos bien, cuidando mucho, la gente que esté en zonas de nevadas, y con frío, espero que pase todo pronto, y los que estéis pasando calor, pues miráis, los he tomado por culo, porque yo quiero verano ya, así lo digo, beso de replicado, uah.